Hoy es un día para las felicitaciones y para la valoración. Felicitaciones para todo el Ministerio de Interior y Policía y a todos los integrantes que han hecho posible este proyecto piloto y valoración porque es de momento de exponer, es momento de exponer los datos y sacar las conclusiones y lecciones para poder avanzar aún más. Como siempre me han oído sostener, ningún gobierno que aspira a un crecimiento real y verdaderamente transformador puede renunciar a tener un país seguro y que no cuente con los máximos estándares de calidad en materia de seguridad ciudadana. Seguridad y libertad son dos conceptos a los que ningún gobierno democrático puede renunciar. Por lo tanto, cuando hablamos de estas cosas, estamos tocando la arquitectura central de cualquier sistema democrático. El Manifiesto de Independencia de 1844, por el cual la República Dominicana se constituye un Estado libre y soberano, decía ya en aquel momento que el Estado protegerá y garantizará el sistema democrático, la libertad de los ciudadanos y la igualdad de los derechos civiles y políticos sin atender a las distinciones de origen ni de nacimiento. Y en esa dinámica y con ese espíritu pusimos en Cristo Rey este proyecto piloto que tan buenos resultados ha dado y que vamos a potenciar y a extender por todo el país. Y aquí anuncio que inmediatamente, para continuar expandiéndolo aquí en el Distrito Nacional, vamos a extenderlo en los próximos días. En la Puya, la Puya de Cristo Rey, en la Puya de Arroyo Hondo, en la Surza y en el Ensanche de la Fe en el Distrito Nacional. Pero también ya hemos hecho una intervención, pero solo de la Policía Nacional, para implementar en los próximos días este proyecto también en el municipio de San Francisco de Macorís. La idea es, este plan piloto, mantenerlo e irlo extendiendo hasta que poco a poco podamos tener todo el país bajo estas condiciones. El éxito de este proyecto político tiene muchos factores, pero si hay un rasgo en el que me gustaría centrarme, es la transversalidad. Nuestra estrategia de seguridad, la más ambiciosa, grande y organizada que jamás ha tenido este país, afecta a todos los ámbitos. Así hemos actuado y aquí están los resultados. Hemos logrado reducir la delincuencia aquí en Cristo Rey en un 67%. Esta no es una cifra sin más, sino que detrás de ella hay una sociedad con menos miedo, una sociedad con menos dolor, más segura y por lo tanto con mucho mayor esperanza y futuro, con mucho más calidad de vida. ¿Y cómo hemos conseguido esto? Porque, como les dije al principio, este gobierno ha superado el viejo concepto de orden público. Un viejo concepto que era el de aplicar sólo la mano dura, sin aplicar otras políticas que inciden sobre los condicionantes de la delincuencia. Uno de los componentes en los que más empeño hemos puesto ha sido en el de desarmar a la población. Para eso hay que concientizar a la ciudadanía para que no hay mayor seguridad que saber que nadie te atacará ni tendrás que defenderte con un arma porque sencillamente nadie la tiene. Es simple, pero es una verdad irrefutable. Es una verdad irrefutable en República Dominicana y es una verdad irrefutable en todo el mundo. Y una verdad que hemos conseguido que cale en la población de Cristo Rey, pues hemos recolectado 1.751 armas de fuegos ilegales de las cuales 300 se hicieron de manera voluntaria. Cada arma recolectada, como se ha manifestado, ha significado y significa un paso de avance hacia la seguridad. Como otro avance significativo es haber identificado a través del Intran más de 85.000 motocicletas que están plenamente identificadas y que nos ayuda en el plan no solo de Cristo Rey, sino en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Claridad, formalidad y registro son los elementos en que todos estos proyectos están introduciendo en esta estrategia. Pero como les he dicho antes, el concepto de seguridad ha cambiado. No solo puede ser desde una óptica, y esa óptica era anteriormente la óptica represiva. Necesitamos también actuar en otros planos para erradicar el delito y la violencia. Y eso se consigue con acción social y con inversión. De esta manera, recuperamos espacios públicos, impartimos charlas, conferencias a más de 1.300 jóvenes e infantes del sector. Entrenamos a 33 jóvenes de la comunidad como policías auxiliares. Nuestro Ministerio de Educación repara 14 planteles escolares. Apoyamos acciones variales como la de la Casa de la Cultura de Cristo Rey o mediante la Banca Solidaria brindamos asistencia crediticia para los pequeños y medianos comerciantes. Además, se desplegó un intenso programa social que va desde la reparación del Club Los Cachorros, programas de alimentos, programas médicos, nuevos equipamientos deportivos o la reparación de más de 500 viviendas. Como ven, señores y señoras, esta estrategia no se centra tan solo en prevenir la criminalidad o aplicar medios represivos contra los delincuentes. Se trata de erradicar el delito. Y es ahí donde está la clave del éxito y aquí está el resultado. Hemos puesto las primeras medidas tangibles de un plan integral de seguridad moderno, eficaz y multidisciplinario. No nos equivocábamos en el camino empezado en Cristo Rey. Hemos empezado aquí y funciona. Y por eso esto se extenderá, como dije anteriormente, a más zonas del país de manera gradual y estamos seguros que se hará con el mismo éxito. Este es uno de los mayores cambios que va a experimentar la República Dominicana. Y queremos que sea un cambio irreversible. Y queremos que sea un cambio defendido por todos y por todas. El camino que hemos comenzado es esperanzador y motivador. Y como presidente de la República Dominicana, les digo que no pienso dejar de dar pasos hasta llegar a la meta que nos marcamos. Como país, tener una nación segura y que sea referente en protección, inclusión y seguridad. Ese será el mejor logro colectivo que podemos brindarnos a nosotros mismos como sociedad. Y el mejor legado que podemos dejar a las generaciones que están por venir. Como les dije, ni nos cansan, ni nos cansamos. Y cuando vemos ya logros tangibles como este, pues nos anima a seguir para construir, aún sabiendo que faltan muchas luchas que vamos a tener que brincar y solucionar muchas dificultades, pero para eso estamos. Y vamos a convertir ese plan piloto que hemos hecho en Cristo Rey, lo iremos extendiendo para que esos números lleguen también a todo el país.